Van a decir, doña Rosy, pero no lleva a nadie, no, porque vamos a recoger el dueño de este carrazo, miren, ya ustedes saben quién es el dueño de este carro, ustedes más que nadie ya lo vieron el dueño de este carro, ya se les olvidó que ya se los presenté que maneja, no, yo sé que no se les ha olvidado, pues miren aquí van, les voy a presentar un poquito de mi día hoy, aquí vamos a recoger al rey, el dueño de este carro, así que pues ya no tarda en llegar y viene ya de, nosotros le llamamos, le decimos que ya viene de la universidad, qué lindo mi gente, los niños, ustedes saben cuán, miren esto, miren, uy esto tiene espinita, miren, tantas cositas, que fíjense que en otros países se comen cosas así y uno como no sabe, no se las come, hay una, hay uno, se acuerdan los videos de granja que yo les he presentado, de, 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 video que les he mostrado yo de, de, miren aquí está una, miren qué bonita debe eso, pero eso no se come mi gente, en que a saber si se come, pero como uno nunca se los ha comido, no se los come mi, yo me acuerdo cuando, yo me he mostrado una granadilla, yo recuerdo que mi mamá nos hacía fresco de granadilla, pero esto no es granadilla mi gente, miren, esto no es granadilla, eso a ver qué será, pero les aseguro que en otro país esto se come, miren, esto se come, se ha de comer, pero como uno no sabe, no se los come, mejor ahí están desperdiciándose, miren, miren, todo ese bejuquito está lleno de eso, miren, a ver qué será, bueno, enfoqué, en el momento que enfoqué para la montaña, me topé con ese, con esa, no sé, será fruta, lo que sea, verdad, pero algo es, ahí está, los niños, le iba a decir, que nosotros le decimos a él que va para la universidad, a mi sobrinito el chiquito, ya el grande, ya él viene más temprano, y le decimos que va para la universidad, y le decimos que va en su carro, porque él así se viene a la parada del bus, porque él viene en bus, y le decimos que va para, viene, va para la universidad, y él dice que sí, que va para la universidad, y yo le digo, papi, ya va para la universidad, y dice que sí, entonces cuando yo lo vengo a traer, él se viene aquí en la mañana, y yo cuando lo vengo a traer, o viene la mamá a traerlo, le decimos que ya viene de la universidad, y dice que sí, porque ustedes saben que a los niños, uno de padre tiene que inducirles lo mejor, lo mejor, que él va para la universidad, él va a estudiar un buen estudiante, yo les digo, yo a ellos los declaro unos empresarios, unos grandes hombres en el futuro, porque son hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, pero ellos más, porque ellos son unos niños que los días de servicio en la iglesia, allá están, y bien portaditos, que es lindo, y que todos los niños puedan asistir a la iglesia, recuérdense que los niños son de Cristo, los niños ellos no, si el señor viniera hoy, los niños de la edad de mis dos sobrinos van directo al cielo, porque son menores de 10 años, ya mayores de 12, 15 hay peligro, pero menores de 10 como están los míos, están directito al cielo, porque están chiquitos, y todavía pues, el único pecado grande que tienen es haber venido a este mundo, pero de ahí por el contrario, ellos están libres para una, para un reino de los cielos, este, esos niños que se mueren cuando la mamá, o sea, que se les muere en el vientre, o se les viene, que es, los partos, verdad, que se les vienen los niños, yo pienso que no es forma de, no es forma de, de, de llorar, ni de tristeza, ni nada, es mejor decirle señor, usted sabe cómo venía, usted sabe cuál es la vida que le esperaba, usted sabe que, que, de qué Dios lo libró, que se lo llevara de regreso, porque uno tiene que agarrar todo positivo, todo positivo, así como yo le digo a Julito, usted va para la universidad, todo positivo, así tiene que ser uno, yo soy así, yo aprendí en mi vida que todo tiene que ser positivo, 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 y yo, como les digo, hasta esas madres que pierden sus niños, ven de llorar nada más un día, pero el siguiente día decirle gracias a Dios, porque usted no sabe de qué lo libró, usted no sabe si cuando él fuera adulto, él le iba a pasar una desgracia, si cuando él naciera iba a venir con una enfermedad, o cuando él fuera grande, iba a vivir su vida, su vida toda, eh, fuera de los caminos de Dios, todo, en otras palabras, toda desgraciada, yo pienso que, que las madres que le sucede eso, que pierden a sus hijos, eso es lo que vienen de pensar, se vienen de poner triste un rato, pero después decirle gracias a Dios, porque yo no sé de qué me lo libró, de qué maldición me lo libró, y más hoy en día, mi gente, cómo están, está esta vida, está este mundo, con tanta cosa, tanta enfermedad, imagínense que yo perdí a mi mamá en el mero tiempo que había que andar uno con máscara, mi mami padecía del corazón, y andar con máscara se me iba a morir siempre, aunque no se muriera del COVID, porque ella no le dio COVID, pero se iba a morir por andar con esa mascarilla, se iba a asfixiar, imagínense, entonces pues yo digo siempre, siempre se afecta a uno, y gracias a Dios que mi mami no me la llevó el COVID, ni mi papá, ese es mi orgullo, que mis viejitos se fueron por sus padecimientos y de edad, no se fueron, porque para mí eso de ese COVID fue una burla, porque fue, ese virus fue inventado por un humano, que ya está en el vivo infierno, porque ya se murió también, entonces, no está en el infierno todavía, pero así se dice, porque para ahí va, así es que, yo pienso de que uno tiene que llevar todo positivo, ser positivo, y no ser negativo, tenemos que comenzar, mi gente bonita, a ser positivos, ya lo de negatividad, dejémoslo a un lado, y como les estoy platicando en los videos anteriores, hay personas que no creen en otras, en las otras, no les creen, yo solo les puedo decir, no somos nadie para juzgar, no somos nadie para criticar, démosle una oportunidad a la gente en esta vida, seamos positivos, no seamos negativos, espero que me hayan entendido mi video, que en la vida hay que ser positivos, dejemos todo lo negativo a un lado, aprendamos a ser positivos, mi gente bonita, ya basta de que el diablo siempre está feliz, porque él gana ventaja, pero jamás va a ganar, aunque él diga que él lleva a los más perdidos como la arena del mar, pero no tiene poder, porque él no va a tener salvación, en el siguiente video, si ya tengo tiempo aquí, mirando esta belleza, les voy a platicar de lo que me acabo de venir ahorita, me acaba de venir ahorita a la mente, imagínense que dice la Biblia que los perdidos eran como la arena del mar, entonces van a decir ustedes, oh, entonces tiene más poder el diablo que Dios, no, no tiene más poder, él tiene más poder en la mente de las personas, eso sí, eso sí, así es que no se pierdan el siguiente video que les va a gustar, vamos a platicar al respecto, para que nosotros nos desengañemos que el diablo tiene su poder, pero tiene más poder Dios, mire, ya no brincamos a otro tema, pero está bien, así que no se lo pierdan que les va a gustar el siguiente video.